Muy buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es agradecer su presencia en un día lluvioso como hoy, bueno para el campo por tanto. Quiero agradecer las palabras del alcalde de la ciudad de Salamanca. Yo creo que la coordinación entre la Junta de Castilla y León, a través de la consejera de Sanidad y el alcalde de Salamanca, van a llevar estas obras a buen puerto. Se ha terminado el bloque de hospitalización, otros bloques importantes, el técnico, servicios centrales. Ha comentado el alcalde cómo está el vial de acceso y las plataformas de acceso al hospital. También estamos trabajando en el plan de equipamiento del propio hospital. Es una obra muy importante. Fíjense si es importante que estamos hablando de casi 300 millones de euros. Para que todo el mundo se dé cuenta, la autovía Salamanca-Ávila costó 250 millones de euros. Por tanto, esta obra es mucho más importante en cuantía que lo que fue la autovía Salamanca-Ávila. Es tres veces esta obra en Hugenheim que se construyó en Bilbao. Para que todos tengamos en cuenta lo que estamos encontrando aquí. Pero no solo creo que hay que hablar de cantidades. Yo creo que también hay que agradecer la paciencia a los profesionales de la sanidad, la paciencia a todos los trabajadores, la paciencia también a los pacientes, a quienes han tenido que venir aquí y tienen que venir aquí. Quiero agradecer porque una obra de esta envergadura requiere también muchos esfuerzos, mucho trabajo, mucha coordinación. Se está llevando a cabo de manera adecuada. El hospital ya está a la vista, está cerca y todos estamos ansiosos porque esto sea una realidad cuanto antes. Si algo ha llenado a todos los salmantinos de orgullo ha sido nuestro hospital. Ese carácter universitario que siempre ha tenido, algo de lo que hemos presumido en las últimas décadas. Y algo en lo que está poniendo un especial mimo la consejera de Sanidad y todo su equipo, desde el gerente, todas las personas que trabajan en los servicios centrales de la consejería y quiero agradecerlo muy especialmente. Creo que este va a ser un edificio amplio y accesible para los pacientes, dotado de una alta tecnología que va a permitir una investigación puntera y una labor docente que caracteriza a este hospital que tiene esa singularidad de ser un hospital universitario con una facultad tan antigua e histórica como la de Salamanca, en la universidad más antigua de las que tiene nuestro país actualmente, que es la Universidad de Salamanca. Pero no solo es esto fundamental. Creo que hay que insistir en que el hospital se va a convertir en un nuevo impulso para la ciudad de Salamanca. El hospital se va a convertir en un centro de actividad y de oportunidades para la ciudad de Salamanca. El hospital se va a convertir también en un foco de atracción de talento, de optimismo y desde luego el conocimiento universal, una vez más gracias al hospital, va a estar ligado al nombre de la ciudad de Salamanca. Sé que me van a preguntar ustedes por la fecha de traslado. Miren, tengo que decir, antes de que ustedes me lo pregunten, que lo importante en esto es que se haga con la mayor seguridad posible, tanto para los profesionales como para los pacientes, con la calidad que requiere un proceso de estas características. A finales de este año ya se empezarán a trasladar algunos servicios de este hospital, servicios centrales, en fin. Yo no quiero anticipar más allá de lo que vayan diciendo los técnicos. Y luego, a lo largo de los próximos meses, pues se irán tomando decisiones en el traslado de otra serie de servicios de hospitalización, bloque quirúrgico. En fin, yo creo que eso es mejor tener la tranquilidad necesaria después de tantos años de espera. Lo importante en esto es esperar unas semanas, unos meses más y hacerlo, como decía antes, con la seguridad necesaria, pensando en los pacientes, pensando en los profesionales, en las personas que tienen que venir a trabajar o a recibir asistencia sanitaria. Pero, como conclusión, el hospital ya está cerca, lo tocamos con las manos. Pedir el agradecimiento por esa paciencia a profesionales y a quienes han tenido que utilizar de los servicios que aquí se prestan. Y también poner en valor lo que va a significar el Hospital de Salamanca como centro dinamizador en todos los ámbitos para la gente de Salamanca. Y como muy bien trasladaba el alcalde, no solo para Salamanca, porque es hospital de referencia en muchas cosas, para otras provincias a nivel regional e incluso a nivel de otras comunidades autónomas.